Ahora con platica en mano, me vas a contar por qué estás tan feliz, porque ese cuentito de la salud no se lo cree nadie. Bueno, sí, está bien. Tengo una confesión que hacerte y es importante. Es delicado. ¿Grave? Estoy comenzando a salir con Javier. ¿A salir? ¿Y a dónde? Como pareja. O sea que estás de novia con Javier Villegas. Sí, sí. ¿El zar del lulo? Pues sí, ¿qué otro Javier Villegas ar del lulo conoces tú? Yo sé que suena raro, extraño, pero tampoco es para tanto. No, raro no, ma, solo que no sé qué pensar. No me vayas a juzgar. No, tranquila, que yo no soy nadie para hacer eso. Solo que, pues, todo esto puede ser un problema con Ingrid. Yo sé. Y le he dado tantas vueltas en la cabeza, pero donde manda el corazón no entra nadie. Y hablando de corazón, ¿sí es en serio? Claro que sí. Ay, Javier es un hombre detallista, caballero, un poquito tosco, pero tiene un corazón enorme. Y seguramente te hace feliz. Muchísimo. Hace mucho que no sentía esta emoción. Ay, mamita, si tú eres feliz, yo soy feliz también. Y te deseo lo mejor del mundo con el señor Villegas y sabes que cuentas con un mundo para las que sea. Gracias, mi amor. Pero, ¿ustedes quién se creen para sacarme de mi faena? Yo no estoy borracho. Ay, ¿qué faena? Ni que nada. Cállese. Me está sacando la piedra, ¿o yo? Es que si yo puedo, yo puedo. Usted llegue y se cae la piedra, cabrón. Yo se lamento si se la saco. Ustedes no saben que se va a chitar la queña berracada. Yo siéntese ahí. A ver, pero si ustedes no saben cómo soy yo, entonces, ¿para qué me van a buscar? Ya, ya, quédese ahí quieto. Sí, que alguien tiene algo muy importante que decirle. No, a ver, a ver, a ver, pero si es tan importante, entonces, ¿por qué no me lo pueden decir ustedes? A ver, ¿por qué, por qué, por qué? Ya, está acá, no, ya acabamos esto. Ah, porque se le va a decir Raquelita, ahí tiene. ¿Qué? Oh, papi, mira. A mí este temple tan sabroso no me lo va a quitar esa mujer. Esa es la última persona con la que yo quiero hablar en este mundo. Así que yo, de los que huyen. No, señor, usted se me sienta. Hágame el favor. Cuidado, pasito. No, ya me sacó la piedra. Mire, se calma, se toma algo para que se le pase esa borrachera, ¿oyó? Y ahí sí hablamos. ¿Qué tal, pendejo? Javi, yo estoy solo. Una cervecita me toco. Ay, Dios mío, por qué, me toca padecer a mí, me toca cargar un poco de gente, un poco de bultos. No se nota que no tienes experiencia, ¿viste? Ya, 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 ya nomás. Así que voy a salir esta noche con Javier y necesito que me cuides el negocio. Eso. Claro que sí, mamita, no te preocupes. Pero eso sí, me haces el favor y te llevas unos panties bonitos. No te vayas a poner esos matapaciones. Ay, ya, cállate. El favor. Ay, a ver, mamita, solo digo por si acaso. Buenas. Hola. Buenas. Hola. Hola. ¿Y qué hacen aquí? Sí, no se supone que no te pueden ver en la calle. Ay, la verdad es que... Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.